Jóvenes, buenas tardes. Este mensaje es un mensaje de despedida. He presentado mi renuncia a la universidad y se me ha sido aceptada. Le he pasado al jefe del departamento su cuadro de notas. Yo no voy a terminar la clase con ustedes. El jefe del departamento tendrá que ver cómo termina la clase. Cuídense mucho. Ha sido un placer saludarlos.